Compartimos una nota realizada al Intendente Municipal Matías Rapalini por parte de Félix Cueza, conductor del programa Tiempo Zonal, que se emite por Canal 8 todos los sábados al mediodía. Sí, la verdad que en los primeros días, el 2 de enero, me llamaron de Nación, del Ministerio del Interior, para informarme que estaba listo para firmarse el convenio de la no gestión de 246 casas que veníamos gestionando el año pasado, así que fue una gran alegría. Y obviamente el 4 de enero estuvimos firmando en Buenos Aires con el viceministro Sebastián De Luca estas 246 viviendas que van a estar ubicadas en el banco de tierras que se entregó el año pasado. Así que una gran alegría para todos los maipuenses y obviamente seguir trabajando para traer más casas para Maipú. En este momento estamos realizando lo que sería la licitación y calculamos que en dos meses, como máximo, estarían empezando a trabajar. Más o menos hay un trabajo entre que se arma la licitación y se entregan las casas de 18 meses. Sí, de hecho estamos trabajando en la licitación para, bueno, cada empresa que le asignemos tanta cantidad de viviendas tenga que tomar mano de obra local, porque seguramente las empresas van a ser de afuera. Así que, bueno, trabajando fuertemente con obras públicas para rápidamente que se empiece a construir y realmente las familias de Maipú puedan tener rápidamente la vivienda que es tan necesaria. Yo siempre hago hincapié en que, bueno, es cumplir un sueño que venimos llevando hace mucho tiempo y, bueno, llevar una vivienda para cada ciudadano de Maipú es un sueño logrado, ¿no? Las armas estamos ahora empezando a gestionar. Tuvimos unos inconvenientes con el banco de tierra, pero bueno, rápidamente obras públicas ya presentó el programa. Seguramente va a ser en el transcurso del 2017 donde van a salir seguramente las casas. Estamos trabajando y gestionando para que todo rápidamente se pueda realizar, ¿no? En el día de ayer hemos traído 300 LED para Maipú. Se va a empezar a cambiar todas las luminarias de lo que es el centro y de ahí para todos los barrios. Estas son las primeras 300 LED. Ahí ya hay una nueva licitación que se está realizando para, bueno, mayor cantidad de LED. Y, obviamente, la idea es poner todas las LED en Maipú, las armas y Santo Domingo. Y hay una máquina que, bueno, que, obviamente, hemos comprado. Esto es todo por la inversión que tenemos de hábitat. Bien, tenemos 5.500 metros de cordón cuneta. Y, bueno, obviamente, esto es lo que nos daría mucho más rapidez en el armado de los cordones cuneta. Es como si fuera una churrera que va tirando el cordón. Se le va tirando cosas y se le va haciendo. Es muy rápido y, obviamente, esto nos haría que podamos hacer rápidamente todos los cordones cunetas de Maipú. Las armas y Santo Domingo. La policía local, que, bueno, nosotros firmamos un convenio con la provincia para que se sumara a la comunal, está desde el 28 de diciembre hasta el 31 de enero en lo que es Malchiquita y Santa Clara. Ellos fueron destinados para esos dos destinos, estarían volviendo el 31 de enero y ahí ya se quedaría, ya se sumarían a la fuerza en la comisaría comunal con el comisario Ariel Álvarez, que es el que, bueno, los va a dirigir y, bueno, los va a destruir en los tres pueblos.